a la persona que le dijo sí al proyecto, que cuando se lo presentó a don Jorge Calderón no dudó y dijo de inmediato, unámonos, trabajemos, saquémoslo adelante y hoy está aquí con nosotros. Saludamos con mucho cariño y mucho aprecio al hombre que representa a la clínica Casanare y que ahora forma parte del equipo de la Copa Millonaria, doctor Frank Rivera. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Agradecerle a todos ustedes por la asistencia, al doctor Hansel por el espacio, a Jorge que ha trabajado incansablemente junto a todo el equipo de la Copa Millonaria, a los medios de comunicación que están ahí acá, muchas gracias. Bueno, digamos que este evento se celebra de la mano de Jorge porque creemos en el deporte de Casanare. Nosotros como entidad de la salud, pues tenemos que promulgar el tema de la promoción y la prevención de la salud y digamos que estos eventos nos contribuyen mucho para que la gente entienda de que la salud es primero, el deporte de la mano con la salud y también una iniciativa que hemos querido tener y que venimos atacando ya hace varios meses y es que el departamento de Casanare, en todas las poblaciones alejadas y dispersas, en el caso de Villanueva, en el caso de Pallariporo, conozcan más de la clínica de Casanare, en el caso de Tauramena y pues acá en Yopal. Van a conocer también los nuevos servicios que hemos podido aperturar, lo que se ha venido trabajando ya hace un par de años, los nuevos servicios y equipos que hemos podido dar para la comunidad es bueno también y eso se logra estando personalmente con la gente, que la gente nos conozca. Entonces, este tipo de eventos nos lleva también a estar de la mano con ellos, con la comunidad, conocer cuáles son las necesidades que tienen ellos en cada una de sus comunidades, ver cómo podemos ayudar para contribuir en todo el tema de la salud a nivel departamental. Hoy, pues con Jorge, hablábamos de que este tipo de iniciativas también a nivel deportivo, porque personalmente me encanta el fútbol y a la directiva de clínica Casanare, también apoya mucho el deporte. Este tipo de eventos hay que celebrarlos porque, pues, si uno ve, es el torneo en estos momentos más importante del departamento, y hay que apoyarlo, hay que ayudarlo y hay que seguirlo promulgando para que se sigan haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, Bogotá, Boyacá, Villavicencio, tienen esta clase de eventos y esta clase de torneos. Si los apoyamos acá en Casanare, pues va a seguir aumentando el nivel y eso ayuda también a la juventud para que puedan hacer todo el tema de su proyección en el fútbol, los muchachos de 20, 22, 25 años, que todavía de pronto pueden aspirar a una copa o a un nivel profesional, ese tipo de eventos ayuda a eso. Ahorita van a haber cinco o seis equipos para el torneo de primera sede a nivel nacional. Entonces, todo ese tipo de cosas contribuye a que esos beneficios se den. Y a nivel deportivo, qué bueno que todos los patrocinadores de todos los equipos acá en Yupal, en Padiariporo, en Villanueva y en Pabramena, pues se sumen y sigan aportando a esa gran idea y a ese gran motivo que es el fútbol y el deporte. Muchas gracias, doctor Frank, y nuevamente el agradecimiento por decirle sí a esta Copa Millonaria. Tercera edición, no, a lo mejor que ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Seguramente una nueva edición cada año más exitosa. Vamos a saludar y reitero el agradecimiento a nuestro gerente, Hansel Morales, que está por ahí atendiendo asuntos relacionados con el centro comercial. Pero igualmente gracias por acogernos. Hablemos del ruzgamiento. Gracias a Edmar González, un saludo, por favor, en nombre de los árbitros. Piezas fundamental para el desarrollo de cualquier edad. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la misma técnica, a los delegados de los diferentes equipos, a los medios de comunicación. Sí, realmente el tema del ruzgamiento es un tema muy importante durante un evento. Pues, y aquí de las buenas actuaciones que tengamos los árbitros, da para que el torneo tenga éxito. Pues, realmente es un torneo con unas características muy importantes, un torneo aficionado que va a tener un nivel deportivo muy alto. Entonces, esto nos exige que tengamos un grupo de árbitros de alta calidad. La Corporación de Árbitros de Canzanares contamos con un panel de árbitros profesionales. Tenemos aproximadamente 60, 70 jóvenes. Dentro de estos tenemos árbitros en categoría A, categoría B y árbitros de la primera C. Con mucha experiencia, con mucho recorrido, mucho balaje, en torneos de fútbol, torneos de primera C de años anteriores, y torneos de categorías de sub-13 hasta sub-17. Entonces, contamos con un buen grupo de jóvenes, con experiencia, también estarán participando los árbitros profesionales. En este momento, que es por el de la A, Feney Trujillo, Mario Taracha, que son los que están en este momento representando a la corporación a nivel profesional. Y también tenemos un grupo de árbitros en la B, el licenciado Elquil Abril, Freddy Garcés, que también están ya participando en el torneo de la B actualmente. Pues, con la mejor disposición, la mejor actitud de parte de la corporación, vamos a todos por que este evento tenga sea de total éxito en cuanto al tema de juzgamiento. Gracias, profesor Irma González, un hombre con amplio recorrido en el funcionamiento, en el arbitragio internacional y en el país. Quiero saludar a Edu Alavella, que nos toca el mensaje del campeón del equipo de Sobel, para un equipo tradicional del fútbol, del fútbol de Salón, de diferentes deportes, otra empresa que siempre se vincula. Bienvenido de nuevo. Buenas tardes, y muchas gracias por la invitación, don Jorge, al organizador, a los medios, al público presente. Una gran experiencia, realmente he participado en los torneos. En esta oportunidad, vuelvo a estar a su señor, en su ubica 13 de septiembre, un gran equipo, con un gran grupo de jugadores, hasta que está presente uno de los delegados del equipo. Y en esta oportunidad, fuimos a transformar a un gran nivel, y en este año, en esta sesión, son dos grandes equipos los que están participando. Y fue de los mejores, por no decir que en este momento es el mejor, pero no lo puedo dar a empezar. Es el momento en que nosotros, como futbolistas, aprovechemos y respaldemos este proyecto, y con nosotros, como jugadores, realmente orgullosos de poder tener un evento de esa categoría. Entonces, desearles lo mejor como organización, y que nos permita que valen mejor, y disfrutemos de lo en su juego. Gracias. Muchas gracias, Cédula de Frutos Éxitos, también en esta nueva edición con su abierta. Otro amigo del deporte, antes que nos vemos constantemente, en el torneo profesional de la categoría, Pérez, Puro Colombo, y director del Instituto de Deportes y Requebración de Tauramena. El licenciado Elqui Mabril, bienvenido, gusto saludarnos, y qué bueno que también Tauramena le dice, sí, otra vez, a la Copa Milionaria Clínica Nacional. Juan, muy buenas tardes para ti, para todos los compañeros que me acompañan acá, en el sillón oficial, para todos los delegados de los equipos, medios de comunicación, y comunidad en general, que se hace presente en los medios digitales. Realmente, los estemos muy contentos, muy satisfechos, porque me uno a la voz de los compañeros que intervieron anteriormente, este es uno de los eventos, y de los torneos más importantes, no, es el más importante que tiene el departamento en estos momentos. Es un evento que genera un impacto muy positivo en la economía de todos los municipios que se hacen presente. Es un evento que, para Tauramena, en las versiones anteriores, ha traído un beneficio en deporte, en economía, en bienestar, y sabe que no podemos quedarnos por fuera de la fiesta del deporte. A los jóvenes, le agradecemos enormemente por tenernos en cuenta desde el Instituto para el Deporte y la Recreación de Tauramena. Nos sentimos a gusto de poder contribuir, porque es una labor que hacemos de apoyar estas iniciativas de los entes privados de poder aportar de bienestar y deporte a nuestro municipio y al departamento en este caso. Agradecer al presidente de la Clínica Casanare por contribuir a esta nueva versión, la tercera edición de la Copa Millonaria. No sin antes decirle que ha invertido en lo más importante que es la salud y el bienestar. Y nos tienen el deporte hoy propio y es lo más importante que podemos nosotros hacer y eso nos mantiene satisfechos. Estamos haciendo una buena labor por la ciudadanía y por la juventud y por los ciudadanos de nuestro departamento. Y teniendo estos eventos nos permite catapultar el talento de Tauramena a nivel departamental y nacional. Y así salen grandes figuras a futuro, siguen generando esa expectativa y esa aspiración en torneos aficionados, poder catapultar a torneos aficionados avalados por el fútbol y así poder generar esa expectativa. Los jugadores que han salido de nuestro departamento han iniciado por eventos como estos o el menor impacto. Este es el evento que tiene el mayor impacto hoy por hoy en el departamento y tiene esa victoria de permitir ver estos nuevos talentos de nuestro departamento. Entonces, agradecerle a ustedes delegados de los equipos que contribuyen a que esta fiesta se haga realidad, hacen parte de ella y pues nos sentimos satisfechos y esperamos que esta nueva edición así como ha iniciado con una inauguración acorde a la altura que tiene que tener un evento pues así va a tener esa clausura. Entonces, desde ahora ya deseamos los mayores éxitos. La Uramena está abierta a acoger cualquier estancia, cualquier actividad y ya le manifestaba a Jorge que estamos preparando el escenario y la fiesta de deporte para que se viva. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Elgin Aurel. Bueno, el crono para el hombre que da nuestro corazón y el alma y su energía a este proyecto que nos llevó a la época para el tatuado y algo muy importante de su vida porque hemos sido testigos de eso. Queremos saludar a esta hora de la tarde del unicentro al coordinador general de la Copa Millonaria Química Casanare y agradecerle a la invitación de un año más. Don Jorge Jandero, buenas tardes. Buenas tardes, Hernando y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en el centro de Tano. Quiero partir por hacer una aclaración. Esto es el producto del trabajo de un equipo y un grupo de personas que le hemos puesto el corazón, el alma, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo para que la Copa Millonaria de Fútbol Aficionado Clínica Casanare sea una realidad. Quiero agradecer en principio a nuestra contadora la doctora Sandra Octavio que nos acompaña y gracias doctora sé que sin su ayuda a veces este tipo de cosas en medio de todos nuestros agentes difícilmente se pueden realizar. Aquí digo Javier Sánchez que nos acompaña otra de las de las personas que nos apoya en la realización y en la organización y bueno a quienes no pudieron venir por temas de tiempo. este evento nace hace aproximadamente diez años tuvimos un lapso de tiempo en el que no se realizó por algunas circunstancias pero lo llamamos el año pasado y gracias a ello y al apoyo de instituciones serias y muy responsables no solamente en el departamento de Casanales sino en la dinastía de Yacá Cundinamarca hacia allá estamos mirándolo pero este evento no se puede llevar a cabo sin el apoyo decidido de diferentes instancias la empresa pública que hoy representa aquí el licenciado Elquín Abril como director del Instituto de Deportes de Tauramena la empresa privada como la representa aquí en este estado el doctor Frank Rivera el esfuerzo que hacen los equipos que de alguna forma invierten en los uniformes en las inscripciones pero también en la parte física el apoyo incondicional de los medios de comunicación porque seguramente nosotros realizamos este evento pero si los medios de comunicación no nos ayudan a difundir difícilmente la gente se entera y hoy gracias a Dios primeramente en este lugar tenemos casi todos los medios deportivos del departamento quiero hacer una alusión especial a todos incondicionalmente por su ayuda aún quiero ayudar llegar con un saludo muy especial a Trensalide de Casanare que hoy está aquí Andi quiero agradecer a mi amigo Hernando a Sebastián a Miguel a Rocío que no está pero hoy están los amigos de Manantial Estadio bueno a Sebastián ya lo mencioné y a todos a Jaime Gutiérrez de la página a la mena narrador y a todos los medios de comunicación gracias porque ustedes hacen posible que este evento llegue y se conozca hoy están aquí a estos medios de comunicación también otro de los aspectos importantes indiscutiblemente es el apoyo del juzgamiento podemos tener todo lo demás un buen premio buenos equipos los medios haciendo su difusión pero si los árbitros son malos el torneo va a ser un fracaso entonces a este torneo concluyen sectores indispensables por eso hoy el saludo y agradecimiento a la escuela de árbitros de Casanare por su apoyo incondicional sin ellos también es imposible hoy agradecemos a todos y cada una de las personas que han decidido unirse a la copa millonaria de fútbol aficionado clínica Casanare 2023 y los que vienen adelante nosotros queremos anunciarles hoy que el torneo va a tener tres sedes puntuales de total la sede que van a contar con nueve equipos que se inscribieron la sede Tauramena o la sede Matriz donde nació el torneo que tiene cuatro equipos la sede sur del departamento que se realizará en el municipio de Villanueva que tiene cuatro equipos y agradecer el esfuerzo que hizo el equipo del Real Paz del norte del departamento que aunque allí no se generó una sede porque no salieron los suficientes participantes van a estar participando aquí en la sede central sede de Villanueva este es un evento que ha logrado atraer la atención a uno de los equipos no solamente aficionados sino equipos que ya están disfrutando la profesional como es el equipo de Alianza Sur y el equipo de Real Paz que van a competir en la sede pero que quieren participar en la caca millonaria y sabemos que muy seguramente en el transcurrir del tiempo y en las nuevas versiones de la copa millonaria tendremos la participación de otros equipos que están en la sede y los que se van a ir creando porque se ha mostrado mucho el interés de equipos del departamento del Meta equipos del departamento Arauca equipos de Boyacá para esta versión de la copa millonaria va a participar en el municipio de Villanueva el equipo gladiadores de Abraham el equipo del hermano departamento de Boyacá de Santa María más exactamente sin ninguno de estos aspectos que estamos mencionando hoy si no nos pusiéramos todos a trabajar muy seguramente estos torneos no quedan por eso yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a la clínica Casanari nosotros desde el comienzo del torneo dijimos que la premiación que este evento propone se entrega y se entrega gracias a un acoso decidido de instituciones serias como la clínica Casanari como unicentro como un sinnúmero de patrocinadores porque sabemos que sin ellos no tendríamos el preciso adicional para completar la bolsa de premios que asciende a más de 60 millones de pesos por eso hoy queremos agradecerles invitándolos a todos ustedes a disfrutar de la copa millonaria el mejor torneo de Casanari porque es lo que es ahora el mejor evento de Casanari quienes lo vivieron el año pasado se dio cuenta como fue la final una final digna de una final del torneo de esta categoría este año vamos con cosas mejores porque queremos agradecer el fútbol pero lo logramos y todos estamos trabajando del digno lado muchas gracias a todos quienes han acertado esta invitación a los delegados de Trojanos de Soelca de los libertadores de Petrovalde de Alianza Sur de Real Paz de todos los equipos gracias por creer en la copa millonaria sé que no se van a arrepentir de hacer parte de este torneo y nos veremos durante 12 fines de semana que arranca mañana domingo en la cancha de Bihagual mañana domingo a las 3 de la tarde se estará dando el saque inaugural del torneo en competencia el equipo de la capital del departamento de los libertadores versus Petrovalde ATN son los dos equipos que mañana arrancan el campeón inaugural y queremos invitarlos y que ahora las canchas se vean colmadas de público y espectadores para disfrutar del fútbol muchas gracias gracias don Jorge el aplauso más que merecido mañana entonces 3 de la tarde en la cancha de Bihagual primer partido el partido que abre este evento durará 3 meses el evento más importante lo han dicho ustedes y lo dice la comunidad del fútbol que tiene nuestro departamento vamos a comenzar con las preguntas a los compañeros de la prensa aquí está nuestro panel de la organización de SACO con la guionaria clínica Casa Nare gracias a los que están en vivo saludamos a la gente que se conecta a esa hora ¿quién va a iniciar? Gabriel bienvenido y gracias a a la obviamente a sus equipos porque la organización nosotros tenemos la discusión que nosotros estamos en medio de comunicaciones en el distrito nosotros a nivel de organización no para participar para ir a alimentarse en el fútbol no tenemos ninguna restricción son invitados todos niños jóvenes en familia porque porque el tema aquí no es solamente los que compiten a veces el que compite va acompañado con su hijo con su esposa y de alguna forma sana se busca una actividad diferente un fin de semana nosotros en cualquiera de los campos en la mena villanueva o el ingreso el acceso es totalmente libre y nosotros queremos mirar unas comodidades para que puedan disfrutar también la jornada deportiva siguiente pregunta ¿quién? lo sigo Miguel ¿quién va a preguntar? lo sigo y lo vamos a ver ¿cómo están? buenas tardes bueno aunque me disculpo por dejar la tarde porque he estado siguiendo la transmisión pero no sé si los campeones del año pasado si ya de pronto se inscribieron si ya hablaras del tema de los campeones del año pasado bueno aquí está el delegado del equipo campeón precisamente el profe Eduardo gracias sí el año anterior como mencionó anteriormente el equipo campeón fue sobre el tercer ejemplo con uno de los patrocinadores un gran evento con una gran final con lo que se merece una final con un gran espectáculo los grupos con los técnicos entonces los varios de nosotros serán un evento de calidad y por eso me digo que somos apasionados los equipos participantes que disfrutaron muy por ver gracias gracias Miguel Sánchez de Diana de Portis buenas tardes para todos la pregunta para la parte arbitral cuál es el mensaje para los dominados que están presentes y para todos los equipos para que se lleven una sana competencia y la invitación para todos los actores del fútbol vinculados en este bonito evento es tolerancia y buen comportamiento entre los partidos porque allí esto es una actividad muy bonita donde vamos a estar compartiendo en familia donde van a estar los niños disfrutando de un evento entonces invitamos a todos los equipos a los delegados a que le impundan a sus deportistas a sus barras pues tolerancia en este comportamiento en los detenarios deportivos gracias la siguiente pregunta algo de la parte técnica para agregar respecto a la metodología información de interés del evento bueno esta es la información que ayer tuvimos nuestro ejercicio técnico con 17 equipos de forma virtual la capital del departamento presentó 9 equipos 9 equipos van a competir aquí en Yopal de los 9 se estableció en la metodología que van a competir todos contra todos y van a pasar a la siguiente fase del torneo 4 equipos los 4 mejores de esos 9 pasan a la siguiente ronda a nivel de el municipio de Tauramena donde está jugando la estrella de la tris pasan dos equipos y a nivel de la sede del sur del departamento de Villanueva pasan dos equipos para un total de ocho equipos los cuales se estarán compitiendo en dos grupos y se estarán jugando ida y vuelta pero se estarán jugando de local y de visitante lo que se estableció así dentro de la organización de esa forma nosotros dinamizamos también una sala del turismo porque ese es otro de los propósitos de la copa millonaria tanto de nosotros de los que estamos aquí sentados nos hemos dado la oportunidad de conocerlo 19 municipios de Castanario y es hacia allá también donde queremos apuntar en algún momento que nosotros probamos de cada municipio salga un equipo y que ese equipo juegue de local pero algún día reciba sus diputantes entonces hacemos dos cosas practicamos el deporte lamentamos a que la gente no haya conocer los municipios esas son las famosas rutas turísticas que en alguna época existieron y que qué bueno que a través del jugo nosotros las podamos comentar buena pregunta Gavio de Garantiales gracias me pregunta dónde se disputará la final del torneo en este momento estamos definiendo logísticamente el lugar por temas nosotros quisiéramos hacerlo en el Santiago de los Atalaya si quisiéramos pero depende de unos permisos que dependen de la de la institucionalidad hay que esperar respuestas de ellos y en la medida en que hay respuestas dan estaremos dando a conocer adicionalmente a ello pues también nosotros a nivel de organización la final no la hacemos solo lo decía Eduard quien participó en la final y los que se dio a Medi-Cosuén cada año anterior que el año pasado nosotros describimos la final con juegos pirotécnicos este año traemos un pick un plus adicional que va a ser una sorpresa para los equipos que lleguen a la distancia es una sorpresa muy buena y que en los análisis que hemos hecho estamos planteando que necesitamos en el escenario la parte aérea libre para poder hacer algunas cosas que están diseñadas dentro de la final entonces a todo eso lo estamos hablando dentro de la parte logística para que ese día en que se cierre la capa millonaria sea por todo lo alto y que todo el mundo quede sorprendido bueno vamos a hacer la foto por favor espero que se estén de pie y que hay gente a nuestra la salta de la salta